Música Muy buenas compañeras de toda vida, aquí estamos y una vez más de un nuevo vídeo Y si, hoy, por fin, por fin, por fin, hemos traído el unboxing de Dragon Ball Pero antes, quería daros las gracias por todo este calor, por este todo apoyo, por todas estas cositas que me vais mandando Muchas gracias por todo, 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 todo vuestro apoyo Y nada, eh, pues vamos a seguir para adelante, ¿no? Vamos a seguir subiendo vídeos y haciendo cosas con vosotros La verdad que estoy muy contento, estoy conociendo a muchísima gente Y me encanta, me encanta, tengo muchas ideas en la cabeza Recordad, eh, tanto en el hashtag de eso responde como en el vídeo anterior del baño De la gente se limpia el culo con lechugas Ahí podéis poner algunas preguntitas que me queráis hacer, ¿vale? Tanto en ese vídeo como en esta si queréis y como en el hashtag eso responde Pues nada, mmm, todo dicho, vamos Eh, no sé si sabréis y no os habéis visto el vídeo, si no, muy mal En el vídeo de hace tres semanas, dos semanas creo, más o menos Hicimos un vídeo capturando las bolas de dragón Aunque parezca clickbait, no es clickbait Fuimos en busca de las siete bolas de dragón Me cago en la puta, fue la hostia Fue un viajecito increíble La verdad que me lo pasé genial Fue muy chulo Y el ganador o ganadora claramente fui yo Y sin más dilación, eh, vamos con los premios que me llevé En primer lugar, fue una camiseta Que en verdad no fue exactamente, no fue esta Porque todavía no han traído las camisetas del concurso Que son esas que llevan aquí el kanji y aquí detrás también Pero bueno, esta me la pillé yo por decir He ganado, me cago en la hostia, soy el puto amo Me encanta joder, sí, segundo premio Este momento es épico en la historia de Dragon Ball En la historia de nuestra infancia De la infancia de la gente de mi quinta Mataza, momento más épico En el que Goku quería reventar a Freezer Reventarle el hojaldre con la bola Genji Y aquí todo el mundo, creo que todos Levantamos las manos en ese momento Para que Goku consiguiera todo su poder Y venciera a Freezer Todos lo hicimos y lo sabéis Y lo sabéis Antes de llegar al premio final Al gran premio A la olla, a la polla, a la hostia En vinagre del premio Tengo que deciros que pasó En esa carrera tan épica De embuscar las bolas de dragón Justamente en el momento final En la última, última bola de dragón Me encontré a otro participante Que casualmente era un padre Que iba en coche Y me dijo Eh, yo ya he mandado las fotografías Hace un minuto Claramente ya me cagué en la hostia puta Me cagué en la puta Porque claro Eh, tú vas en coche O sea, el otro tío iba en coche Y iba andando Tuvimos que ir de una punta a otra del pueblo Corriendo con el cámara Y aún así El tío este que va en coche Me gana por un minuto Empatar contigo a falta de un minuto Y tú vas en coche ¿En serio? Pues la verdad que me cabré bastante Es que quedo un minuto por detrás de ti Un minuto Yéndote en coche Buah, me tocó muchísimo Lo que vienen a ser Las pelotillas ¿No? Los pendientes reales Pero bueno Eh, luego la chica de la tienda Comprensiva Lo entendió Y... Bolas de dragón Fueron recibidas A mi persona Dios Está guapísima el joven Sabéis por qué gané yo Aunque llegara un minuto de la tarde Después del padre Aparte porque iba en coche Y eso prácticamente O básicamente Era trampa Porque yo era el único equipo El único equipo Que iba solo Y bueno Llevaba el cámara Pero básicamente iba yo solo Buscando la bola de dragón El cámara me ayudó Lo mínimo Chicos, chicas Espero que os haya gustado Y si no os ha gustado Pues Idos a otro canal O O lo veáis en mis vídeos Porque la verdad que me la gusta Porque a este momento Justamente a este momento Muy poca gente habrá llegado Así que Si has llegado a este momento Tú Persona que me está viendo ahora Super blanco ¿Y a qué blanco estoy? Persona que me está viendo ahora Comenta Astrónomo